Tus ojos morena me matan a mi, y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mi El rey de belleza sin paz, son nuestras islas canarias, que hacen despierto soñar Jardín, y ven yo jardín, y ven al siempre en flor Son tus mujeres rosas, luz del cielo y del amor El corazón de los hombres, y las canarias, y las canarias Que murmullo de la brisa, y las canarias, y las canarias El corazón de los hombres, y las canarias, y las canarias Que murmullo de la brisa, y las canarias, y las canarias Nos miran todos amantes Por el amor de una isla Y las canarias, y las canarias Nos miran todos amantes Y las canarias, y las canarias 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 Y las canarias, y las canarias, y las canarias Y las canarias, y las canarias, y las canarias La que entiende su manto sobre la arena, sobre la arena Virgen de Candelaria, la morenita, la morenita La que entiende su manto sobre la arena, sobre la arena Te llevo en el corazón, te amo con el alma Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria En los poros de mi piel, dentro en las entrañas Eres mi razón de ser, ay mi gran canaria Formas parte del total, te sientes de la alta En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria Una roca de un corazón, con el fuego de la lava Y el Atlántico pone canción Cuanto va a besar tu plania Mar, sangre y roca, pasión Mi querida gran canaria Te llevo en el corazón, te amo con el alma Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria En el barrio La Cachín La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pobrecita Tula, tú la has cogido candela Porque se quedó dormida noche y no apagó la vela Ven a ver El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, mira, mira, llámenlo bomberos Llámenlo que que candela Que Tula se quedó dormida Apáguenle el fuego El cuarto de Tula se cogió candela